¿Cómo se ve Nico Pustumis para hacer unos coros de esta versión de Amandote de Jaime Ross a cargo del Negro Rada? ¿Te ves bien para corear junto a mí esta canción que escuchábamos? Mira, yo vivía mucho tiempo en Francia, así que no tengo tanta cultura musical de ese género. Si no, con gusto, ahí me largaría a cantar, pero estoy como más para hablar de fotolibro. Así es, vamos dando apertura entonces a las conversaciones que propone esta segunda feria del libro de Flores. Tenemos unas cuantas presentaciones en el día de hoy, vamos a ir contándoles de todo lo que va a ocurrir. Queríamos abrir un poco con un libro emblemático que tenemos en nuestras manos, un libro gigante también que se llama Uno a Uno. Hay una hermosa apertura que tiene la contratapa de este libro que habla de Uno a Uno como un ejercicio de memoria sensible y edición colectiva. Resultado de la puesta en común de dos materiales antagónicos compartidos en un encuentro que llamamos Redacción. Nico, ahora nos vas a contar un poco de esto para adelantar únicamente. Decir que uno va a encontrar el cruce de imágenes de Nico Pustumis y de la cooperativa SUB de fotógrafos del 19 y 20 de diciembre de 2001, de algunos asuntos posteriores también, imágenes de esos días de 2001 a 2002. Pero en este ejercicio sensible y colectivo también vemos el cruce con imágenes emblemáticas de los medios gráficos durante los 90. Contanos un poco de cómo surge ese cruce de las imágenes del estallido con lo que ocurría previamente, que era ese neoliberalismo anclándose en nuestra vida. Bueno, buena pregunta. Primero quería agradecer, es un placer, de verdad es un placer enorme estar acá en la Feria del Libro de Flores, presentando este nuevo libro. Es un libro que salió hace dos meses, justo para el aniversario de los acontecimientos del 20 de diciembre de 2001. Se presentó el 19 de diciembre de 2021 en la Cultura del Barrio. También otro lugar emblemático dentro de lo que es el circuito antifascista porteño. Y justamente decidimos presentarlo ahí en ese lugar por la carga que representa ese espacio. Y en cuanto a tu pregunta es curioso, pero nuestra cooperativa, que nace justamente al calor de esos tiempos, esos tiempos, porque no es solamente el 20 de diciembre, sino pensamos que el 20 de diciembre lo tomamos a veces como un hito, sin embargo es como parte de un proceso, y tal cual lo describiste, se continuó. Podemos hablar de las asambleas populares, de los movimientos desocupados, de las fábricas recuperadas, y de cantidad de organizaciones o de movimientos que surgieron después de esas jornadas. Así que nosotros no lo vemos tanto como un hito, sino como eso, como un devenir popular y de la cultura del pueblo. SUB es resultado de esos acontecimientos, por eso es una cooperativa de trabajo, pero además de una cooperativa de trabajo es una plataforma educativa, tenemos un programa de radio ahora en la sección de eso que falta en la tribu, y en el 2016 armamos una editorial. Justo en ese momento se cumplían 15 años del 2001. Y cuento todo eso porque cuando sacamos ese primer libro, diciembre, diciembre surgió de un proceso de elaboración como fotolibro, como obra, bastante complejo porque se imprimió en una fábrica recuperada, se consiguió el financiamiento a través de un financiamiento colectivo, y el contexto político de esa época, diciembre del 2016, también le daba sentido a esa publicación. Pero, y entonces salió ese libro. Entonces 20 años después nos volvimos a preguntar si tenía sentido volver sobre esos hechos otra vez con nuestras imágenes, y si no era ya un caso cerrado. Entonces decidimos que sí valía la pena si lo poníamos en diálogo con otros relatos, y si lo incorporábamos también dentro de ese proceso histórico. Y es ahí que pensamos en que los 90... ¿Cómo estás? Ahí veo caras amigas, no pueden no saludarlas. Entonces, es ahí que pensamos en los 90, como una época bastante oculta de nuestra historia, una época muy incómoda, difícil de pensar. Y como no fotografiábamos en ese momento, decidimos utilizar una técnica muy actual, que es, que se usa desde hace mucho en la música, pero no tanto en la fotografía, que es la apropiación. Es decir, utilizar imágenes de otras personas como unidades de lenguaje, como fragmentos, como extractos, apropiárselas y ponerlas justamente en otro contexto. Sampleos de imágenes o mashups con imágenes. Tal cual, tal cual, es eso. En la música se hace, y de hecho se entiende bien, porque, no sé, los músicos tienen como quizás menos celos en cuanto a la autoría, pero los fotógrafos, la práctica, la disciplina fotográfica, siempre fue muy individualista, ¿no? Nosotros somos una cooperativa y luchamos contra eso, pero en general siempre se pone el foco en que el fotógrafo, su mirada personal, su carácter, su estilo. Con la música no pasa. De hecho, la gente comparte, tiene más que ver con el software libre. En la música, uno pone a disposición su música y las personas, colectivamente, elaboran nuevas piezas, se las apropian y las mejoran. Como el software libre, que un software, de repente, colectivamente se va mejorando. Cada uno le va aportando alguna modificación que lo hace mejor. Con la fotografía no pasaba. Ahora está pasando más. Pero teníamos ganas de jugar con eso. Y pensamos en el material de las publicidades. Las publicidades son muy elocuentes en cómo determinada sociedad piensa en un momento dado a qué aspira, dónde pone o cómo se piensa la felicidad de repente y algunos valores. Podemos recordar muchos ejemplos. No sé, cuando ganó Macri, de repente, las publicidades salían con lo de la meritocracia. Tipo, es tuyo porque te lo mereces y el otro que se cague. Había varias publicidades que usaban esa palabra tomándola como un valor. La publicidad muchas veces tiene aparte lo inconfesable de un plan de gobierno, ¿no? Es como que la publicidad sale antes con el plan inconfesable de lo que un gobierno quiere hacer de fondo, por ejemplo. Sí, tal cual y no es tan inocente. A veces incluso es como para... Es un discurso elaborado conscientemente para imponer o para instaurar ciertos... Bueno, ciertos candidatos o no sé, ciertos modelos económicos. En los 90 pasaba mucho eso. Cuando lo vemos, o sea, nosotros para trabajar este material compramos kilos de revistas de los 90, las noticias, pero también las revistas de corazón y empezamos eso, a deshojar esas revistas y a buscar las imágenes políticas y las propagandas. Y todo ese proceso fue tan rico, fue tan... Bueno, tan disfrutado por nosotros que decidimos ponerlo en colectivo y es a eso que se refiere la contratapa. En un momento dijimos, bueno, podríamos sacar el libro, ahora lo editamos, buscamos la manera y lo publicamos. Pero también dijimos, así como el libro de diciembre tenía que ver con la cuestión colectiva y de que se financie de manera colectiva, que se haga bajo ciertas condiciones, este también tiene que responder a esa dinámica. Entonces invitamos a varias personas, no solo del ámbito de la fotografía, sino de la antropología, de la sociología, artistas visuales, a pensar con nosotros sobre estos ejes. Y es así que vino, bueno, Nati Revale, Gabriela Mitidieri, estuvo Martin Weber, Luis Abad, así que Cora Gamarnik, una cantidad de compañeros y de colegas que de manera desinteresada vinieron durante tres días a acompañarnos, a ayudarnos y a participar de esa propuesta colectiva. Y ahí cambió todo el libro también. El libro, o este fotolibro, este objeto, no sé, porque son muchos libros a la vez, les invito a que lo vayan a ver ahí al puesto 60, es difícil de describir. Sí, comodísimo aparte también para las librerías, ¿no? De poder ponerlo a la vista. Y en la biblioteca de uno, bueno, pasa a ser un cuadro más dentro de la casa. Es muy incómodo, y eso es también a propósito. Los fotolibros buscan justamente hacer que todas sus formas tengan que ver con el discurso. Yo reciente contaba cómo se había financiado el libro en diciembre. La manera en que circula el precio de un fotolibro, los autores, el formato, el papel, el olor, la circulación, o sea, que yo esté hoy acá en la Feria de Flores, para mí es importante y es coherente con lo que tiene que contar este fotolibro. No lo podría hacer en otro ámbito. O sea, lo puede hacer en migra, lo puede hacer en espacios amigos, pero para mí también eso es parte del discurso. Entonces el fotolibro es grande, mide 40 centímetros, es muy incómodo, es difícil de manipular. Las fotos, van a ver las publicidades, interrumpen constantemente la foto, no te dejan mirar el material. Y todo eso es justamente para generar esa dificultad, esa incomodidad. Y es una manera también de retrotraer al lector, al espectador, la sensación de lo que vivíamos en los 90. Porque al hacer el libro se cruzaban mucho los relatos personales. Es una época traumática para la sociedad argentina porque dentro del desastre económico también hubo exilio, Menem indultó a los militares, algo que nos había costado como sociedad muchísimo lograr. Entonces hay como todos los componentes de esa época que nos pone incómodos. Y la figura de Carlos Menem ahí en el libro, lo digo, uso la palabra muchas veces, me miran, la gente se apura de tocar madera, dicen, no lo digas, no lo digas. Bueno. Los puestos esta vez son de caño, tampoco se puede zafar en el puesto de tocar madera. Cuenta el papel de los libros. Cuenta el papel, ahí va. Entonces, esa figura muchas veces, además, nos sirve como reflejo, ¿no? ¿Cuánto hay de Menem en mí, digamos? ¿Cuánto en los 90? Yo también quería viajar a Miami, fui a Disney o tenía colgado en mi cuarto el póster de Michael Jordan, que mi puta vida miré la NBA, pero de repente yo quería también tener las Nike, no sé cuánto. Entonces, y por eso la publicidad es tan elocuente y por eso nos sirve tanto en este material. Bueno, uno a uno se llama el libro, lo van a encontrar en el puesto 60. El puesto 60 está llegando a la esquina de Artigas y ya que me dirijo a esa zona, les digo que en la vereda par de la calle Morón, en la puerta del CFP, si siguen caminando un poquito van a ver una pared amarilla y si siguen esa pared amarilla van a encontrar las fotos de justamente el 19 y 20 de diciembre de Ernesto Leal, compañero que está llevando adelante también la feria de Artigas en este momento, la organización de todo este evento, que está exponiendo sus fotos del 19 y 20. Nico, es como el hit del que no se te puede dejar de preguntar nunca, que es tu rol en la jornada del 19 y 20 de diciembre y qué fue para vos fotografiar en ese momento, porque era un fotografiar marchando, no era un fotografiar únicamente del rol periodístico, de estar buscando esa línea donde se suelen parar las cámaras, sino una fotografía que marchó, que tiró piedras, digamos, podríamos decir. Qué recuerdos tenés, qué fue para vos eso y también cómo escapar a 20 años de la folclorización de ese momento para pensar qué potencias estuvieron en juego y que pueden reactivarse nuestras prácticas hoy. Bueno, qué interesante. Sí, yo como hit, es verdad, cuando te contaba lo del primer libro, yo ahí había decidido que iba a cajonear esas fotos y que nunca más iba a hablar de las fotos del 19 y 20. Sin embargo, 20 años después todavía me siguen preguntando y me sigue dando gusto también tenerla, ¿no? Soy un poco como esos músicos que tienen un hit de hace 20 años que le dicen tocaste Smile Like Teen Spirit y yo la toco con gusto, ¿viste, tipo? Me pongo a tocarla, es sí de una. Esa de los chicos que van de la mano, caminando de espalda, ¿no? Ese sería tu hitazo. Sí, totalmente. Yo reivindico esas imágenes porque tienen justamente, o sea, para mí son como una declaración de principio. En algún punto, eso que vos marcaste de manera tan clara, yo lo veo, digamos, es una foto que se definía justamente no como una fotografía analítica, una fotografía periodística, documental, sino una fotografía muy participativa, ¿no? Una fotografía militante. Yo reivindicaba en ese momento la cuestión activista y también la potencia ideológica de la fotografía. Y la fotografía, a veces no nos damos cuenta, pero es muy tendenciosa, ¿no? Es muy mentirosa. Con la cámara se puede mentir muy fácilmente. Entonces, hace 20 años todavía no teníamos tan presente ese factor y para mí era muy importante. En ese momento yo, bueno, el 20 de diciembre no era fotógrafo profesional, trabajaba en una escuela, tenía otro trabajo, estudiaba fotografía y era mi sueño y mi deseo ser fotógrafo. Y finalmente, después de esas jornadas, se realizó ese sueño, pero de una manera totalmente distinta, porque a partir de ese entonces decidí que nunca iba a trabajar en un medio de comunicación, que nunca iba a trabajar en Clarín, en Página 12, en La Nación, en ningún periódico, porque sentía que justamente era traicionar mi fotografía. Tuve la suerte de atravesar esa época de diciembre y post-diciembre hasta el 26 de junio podríamos marcar esa fecha y entender que había otras vías, otros caminos. Entonces, armamos la cooperativa SUB en ese momento y todavía hoy, 20 años después, me desenvuelvo en esa cooperativa y estoy feliz con eso, digamos. Siempre decimos que la cooperativa es un espacio de libertad, pero también es un espacio donde se trabaja mucho, se gana poco, pero tiene ese factor importante. Entonces, para mí esas... O sea, ahí estoy mezclando un poco las cosas que me preguntabas, pero es verdad que para mí el 20 de diciembre hoy día, por eso tu pregunta es tan interesante, por ahí no vale la pena pensarlo de manera nostálgica, o por eso el libro, intentamos hacer un libro actual y que no sea simplemente dirigido a las personas que vivieron en los 90 o vivieron en el 2001, sino creo que lo interesante es pensar el 19-20 o el 20 de diciembre a la fecha de hoy con este nuevo contexto, con nosotros también, distintos. Entonces, para mí, como fotógrafo, hay algo que reivindico de estas imágenes como formadoras y como sensiblemente tan arraigadas, pero también hay mucho que... Yo digo, bueno, había ahí también algo de naif, ¿no?, o de ingenuidad. Pero bueno, creo que hasta que me retire el fotógrafo las voy a tener ahí acompañándome. Nicolás Pustomis de la cooperativa Sub de Fotógrafos en el puesto 60 van a encontrar uno a uno este ejercicio sensible de cooperación, de creación colectiva, donde se cruzan las imágenes de diciembre de 2001 con gráficas, publicidades e imágenes de los 90. Arrímense a verlo para terminar de entender si el sonido a veces no alcanza para comprender que mejor quiera ver las imágenes por allí. Y de paso también tienen la muestra de Ernesto Leal de fotos de diciembre de 2001 para disfrutar en la pared de entrada del CFP24. Nico, muchas gracias por estar acá y darle apertura a las conversaciones de esta Feria Libre de Flores. Genial, al contrario. Muchas gracias, Diego, y un placer enorme. Bueno, para quienes tengan ganas de arrimarse también a decir algunas palabras... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!